Bueno, bueno, ¿qué haces el trabajo? El mundo de la mañana es el coño. Te vas a ir a la mañana. Porque si no la tengo, se te lo obligas a tomar. Y de mañana, la mañana, se te va a tomar agua. No, sí. Sí, te la trajo de hacerlo. Especialmente, dice, o sea, tomarte, no te voy a tomar papel. No te voy a dejar para eso. No sé si se puede hacer nada más. Claro. A ver cuánto duro, mirando algo, con el sueño. No te das cuenta. No me van a dar algo. Sí, yo voy a tomar algo. Yo también, no se me, no se me agudo. No se me agudo. Es como yo, no te voy a hacer nada. Yo. Yo dije, no te lo dejamos. No vamos a tomar porque ni bien si viva, no van a dar algo de comer para dormir. Gracias. 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 Gracias.